hola chicos espero que estén muy muy bien bueno esta grabación que les voy a hacer es con el fin de enseñarles un poco de cómo subir información en tiempo real a nuestra a nuestro pequeño espacio de podio que cree para ustedes entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver bien perfecto aquí pues como pueden ver está nuestro pequeño espacio de podio que como tiene notí de guatemala con nuestras respectivas aplicaciones que cada una tiene su uso específico como les expliqué en el bucle para que entiendan un poco sobre podio estas son las personas que están o tienen acceso a el espacio de trabajo de ti en guatemala y está por ejemplo melania vila estoy yo esta mata está alejandra asturias entre otros y toda la actividad que nosotros hagamos durante en este espacio en las aplicaciones que nosotros tenemos aquí pues va a estar registrada en estos pequeños estados y todo eso bien entonces ingresamos a el espacio que creé para ustedes ser y me hice en guatemala y como tal aquí el espacio está en blanco porque no se ha llenado ninguna información entonces qué es lo que buscamos o qué es lo que se busca que todos ustedes utilicen este espacio para ingresar la información de sus miembros entonces cómo ingresan la información de sus miembros lo primero que tienen que hacer es hundir este botón de que dice añadir gestión de miembros al hundir este botón pues les salen estos respectivos campos que ustedes deben llenar como el nombre imagen carrera fecha de nacimiento ciudad de origen universidad comité área rol fecha de ingresos a la organización teléfono y miles de seco etcétera entonces estos campos muchos de ellos son obligatorios otros no porque es normal que no contemos con toda la información del miembro en su momento pero es importante que también tengamos en cuenta de que si en determinado momento llegamos a contar con toda la información del miembro actualizar estos campos de esta manera por ejemplo vamos a llenar una persona hipotéticamente pongámosle de nombre pepita pepita pérez imagen no tenemos en el momento qué carrera estudia digamos que medicina su fecha de nacimiento a pongámosle una súper rando como no sé dificultades técnicas en el momento no es no es que no menudo no es 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 para no hacerlo más digamos que nació en abril del 2009 ya fin de la historia de qué ciudades no sé Tepán por ejemplo es universidad Universidad San Carlos comité pongámosle porque acá allá estudia normalmente en la universidad en donde estudian las personas pues incluye también mucho en el conjunto en el que pertenece a veces no a veces sí en qué área está pongamos que finanzas STL su fecha de ingreso a la organización digamos que ingresó en las primeras fechas del año teléfono no contamos ponen en el momento añadir email repita el motivo de su organización esto es algo que ustedes tienen que tener muy claro al momento de hacer las admisiones como esta es una pregunta muy fundamental pienso yo que se debe hacer en admisiones como cuál es el motivo por el que tú quieres ingresar a la organización porque muchas personas quieren entrar por la culturalidad quieren entrar porque quieren aprender aprendiendo un poco más de otras culturas mediante las experiencias de intercambio de los chicos que vienen a hacer voluntariado de Guatemala un profesional porque quieren desempeñar sus habilidades prácticas en esto aprendizaje de nuevas habilidades porque quieren aprender algo nuevo o su expansión de contactos que eso también influye mucho en la culturalidad entonces pongámosle aprendizaje de nuevas habilidades así súper random su JV el JV pues que ya tenga una descripción de trabajo como tal de qué es lo que va a hacer digamos que sí ISP digamos que no porque apenas entró la organización la está conociendo como no ha tomado una ISP no se pone ningún producto en caso de responder no si se le preguntó a la persona a qué país quiere tomar soy XP se tiene en cuenta mucho las cooperaciones en las que nosotros manejamos pongamos que Costa Rica porque ajá bien la pura vida amo Costa Rica en caso de que no haya dicho que había dicho que no ha tomado soy XP qué producto quisiera tomar pongámosle un GT así súper random desvinculado pues esto lo tenemos que actualizar con una persona pues sale de la organización es importante y la fecha de su desvinculación entonces después de que tengamos todos estos datos los dimos aquí en añadir añadir gestión y listo nos sale esta pequeña hoja de actividad esta pequeña hoja de actividad nos dice todo lo que nosotros modificamos en el proceso en el proceso por ejemplo si digamos no sé Alejandra supongamos Alejandra viene y modifica la información de esta chica de Pepita Pérez y dice no se registró mal ella no fue Tiel fue TM entonces aquí se evidencia enseguida que se ha modificado la información y se le ha cambiado el rol también si una persona por ejemplo necesita añadir un comentario se le puede añadir un momentito se le puede añadir un comentario como por ejemplo mira necesito que registres esto necesito que registres la imagen también cada vez que nosotros añadimos personas a este espacio aquí se van dando datos estadísticos por ejemplo todas las personas que están registradas dentro de este espacio de trabajo la categoría que es como por ejemplo de que comité por ejemplo como la registramos de USAC sale como una persona registrada del comité de USAC los motivos del ingreso de la organización que fue la prensa de nuevas unidades por área por rol por registro de J&B por registro de ESP o sea todo esto lo tenemos en datos estadísticos que es muy bueno porque también podemos pasarlo cuando ya tengamos toda la membresía como tal en su vida en toda la información de la membresía de su vida en este espacio podemos descargar esta plantilla en una plantilla de Excel en formato de Excel podemos exportar esta plantilla en un formato de Excel modificarla ponerla así súper linda y tener esto como un registro más privado en nuestro Drive todo eso aunque esta información de todas formas no se borra pero es importante tener siempre salvaguardas entonces chicos espero les sirva este pequeño tutorial que les estoy diciendo a ustedes de verdad lo hago con mucho cariño y amor porque espero que ustedes también aprendan a usar podio de verdad podio es muy fácil de usar y espero que esto les sirva gracias 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 gracias